¡Suscríbete al canal! ¡Ya, suéltame, suéltame! ¿Qué estabas haciendo allá atrás? Solo estaba divirtiéndome. Entonces, lo entendiste, ¿cierto? Oh, sí, sí. Espera. ¿Qué me vas a dar a cambio? En primer lugar, recibirás mis deliciosas galletas durante un mes como forma de agradecerte. Ah, ¿no pueden ser las que cocinó Gruñosito? Oí que son mucho mejores. Está bien, claro. Acepto las tuyas, ¿entendido? Y en segundo lugar, destruirás con esto la cocina de Gruñosito. ¡Sí! Me voy a divertir mucho haciendo esto. ¿Qué cosa debo destruir? ¡Su cocina! ¡Ey! Puede que mi cocina esté destruida, pero aún conservo mi asador. ¡Fiesta de comida! ¡Fiesta de comida! ¡Fiesta de comida! Ahora, mi dulce recompensa. Todo lo que cocinó Generosita. ¡Delicioso! ¡A comer! ¡Genial! ¡Esto está delicioso! ¡Monstrito! ¡Ay, ay, ay! Fuiste tú, ¿no? Yo no tengo idea de qué estás hablando. ¡Increíble! ¡Esto fue horrible! ¡Qué asco! Muy bien. Lo tomamos y lo comimos y no lo lamentamos. ¡Rápido! ¡Busquemos esa comida! ¡No! ¡No! ¡No la comida! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Haremos un super cultivo para la hibernación. ¿En serio? ¡Me pregunto cómo! ¿Justo ahora? ¡Imposible! ¡Pero cómo! ¡Vamos! ¡Les mostraré! ¡Y ustedes ayudarán! ¿Nosotros? ¿Es en serio? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias, ositos! ¡Muy bien, chicos! ¡A trabajar! ¡Ah! Tomaré eso. ¡Dámelo para las canastas de invierno! ¡Dame eso! ¡Y dame eso! ¡Hey! ¡Cuidado con la comida! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ja! De acuerdo, está bien. Me pregunto por qué no te contagiaste, tío. ¿Vamos a quedarnos así? ¿Para siempre? ¡Para siempre! Oh, pequeño conejito, me pregunto qué podemos hacer ahora. No lo sé. Es invierno y esta planta no crece en esta época del año. Tendremos que esperar hasta primavera y eso será muy tarde. A menos... ¡Esperen! ¡Estoy bajando! ¡Sí! ¡Se siente bien volver a ser yo! ¡Se siente bien no ser tú! ¡Ey! ¡Hola, amiguito! ¡Toma! ¡Tu medicina! ¡No! ¿Qué... ¿Qué está pasando? Sí, me pregunto qué está pasando. Creo que me agrada más así. A mí también. Pero tenemos que curarlo como a los demás. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Pequeño conejito. ¡Y dame esto! ¡Me largo de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué sirve un faro insignia sin un poco de monstruosa desobediencia? Creo que escuché algo. ¡Ja, ja, ja! ¡No se alteren tanto, cariñositos! Solo soy yo. Eres el único al que no queremos ver. Dinos qué quieres. ¿Ayudar? ¿Ayudar? Yo sé cómo pueden divertirse. Aguarda. Diversión es mi apellido. No, esperen. No, ese es mi nombre. Lo que sea. ¿Cómo? Fácil. Inviten a un niño. Tierno osito dijo nada de visitas. ¡Ay, vamos! Ositos, no sean tan obedientes. Solo vendrá en la mañana. Y luego, envíenlo a casa al atardecer. Ya lo han hecho miles de veces. Y nunca nada malo ha pasado. Creo que él tiene razón. No, no la tiene. Es romper una regla. No, no lo es. Fue más un pedido. Pues yo diría que fue una simple sugerencia. Eso sonó más bien a una orden. Entonces están de acuerdo. Siempre es agradable recibir a un niño. Tiernocito dijo que podíamos divertirnos. Genial. Yo me encargaré de todo. ¡No! Tal vez. Sí, necesito esto. Puedes venir todos los días si quieres. Y tal vez puedes ayudarme. Siempre necesito más ideas para mis postres del día. ¡Lo haré! ¡Prueben nuestro postre del día! ¡El batido pica brillante! ¡El batido pica brillante! ¡Mmm, delicioso! ¡Me encanta! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Justo la nota perfecta de sabor! ¡Magnífica mantequilla de maní y pastelillos de tierno rasno! ¿Qué tal maíz de amapola y gengiabrazos? ¡Rollos de gengiabrazo y maíz de amapola con caramelo! ¡Cari, ciruelas para dar textura! ¡Y almejas! ¡El sorbete de almeja fue un rotundo éxito! Tengo que admitirlo, Monstrito. Ha sido muy divertido tenerte como ayudante. ¿Ayudante? ¡Sí! En verdad me has ayudado más de lo que yo esperaba. ¡Ayudante! De hecho, eres el mejor ayudante que haya tenido. ¡Yo no soy un ayudante! ¡Yo fui quien creó todos los postres del día, toda la semana! Pero los dos los preparamos, Monstrito. Claro que tienes grandes ideas. ¡Ajá! ¿Ves? Eso mismo. Yo soy el que tuvo las grandes ideas de la semana. Pero aún estás aprendiendo a hornear y cocinar. ¿Qué aprendiendo? Ni que nada. Yo sé cómo hacer eso aburrido de mezclar y preparar y... ¡Oye! El punto es que yo soy el de las grandes ideas. Tienes magníficas ideas. Lamento que te molestaras, Monstrito. Pero pensé que nos divertíamos compartiendo juntos. Pues te equivocaste. Y ya no te necesito más. ¡Despedida! Este lugar es mío, Monstrito. ¡Ya lo sé! ¡Por eso renuncio! ¡Aquí lo tienes! ¡Un batido pico brillante! ¿Estás seguro de que esta vez lo hiciste bien? ¡Es perfecto! ¡Pruébalo! ¡Ah! Este sí es el sabor que recuerdo. ¡Qué delicioso batido! Gruñosito, ¿qué haces por aquí, amigo? Fui el primero en la fila en el lugar de moda de Quíreme Mucho. La morada de Monstrito. ¡Y cielos, mi batido es delicioso! ¿El nuevo lugar de moda? ¿Primero en la línea? Pues seré el segundo. ¿Dónde me pongo? ¡Ajá! ¡Bienvenido a la morada de Monstrito! Un lugar donde las criaturas cariñosas vienen a hablar conmigo. ¡Asombroso! ¿Me das un pastelillo de tierno urasno y mantequilla de maní? ¡Está listo enseguida! ¡Ah! ¡Ah! Solo... Solo tardaré un pequeño segundo. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Un pastelillo de tierno urasno con mantequilla de maní, por favor! ¡Ay, Monstrito! Volviste muy pronto. ¿No te llenaste con el batido? ¿Batido? Ah, sí, eso. Ah, bueno, estuvo bien, pero... De verdad tengo hambre hoy. Porque, bro, estoy trabajando mucho. ¡Ay, trabajo! ¿Qué estás haciendo? Pues verás, abrí mi propia fuente de sodas. ¿Tu propia fuente de sodas? Sí. Tengo mi propio lugar para que los ositos vengan a comer, hablar conmigo y hacerme compañía. Y yo no puedo comer lo que yo hago. Porque sería un mal negocio, ¿no? ¡Ah! Sí, seguro. ¿Acabas de decir que abriste tu propia fuente de sodas, Monstrito? Sí, la morada de Monstrito. Está en el brinco por allá. Así que ahí es a donde fueron Gruñosito y Divertosito. Tenemos que ir ahí de inmediato. ¡Ah! Generosita, ¡ay! ¿Me puedes dar, por favor, el pastelillo ahora? ¿Ah? Ah, sí, aquí tienes. ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienes. ¡Ay! Un pastelillo de tierno orasno con mantequilla de maní. ¡Ah! 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 ¿Qué, qué, qué es eso que está allá? Parece que... ¡Ah! 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 ¡Un monstruo afuera! No debes temer. ¿Acaso estaría aquí si hubiera un monstruo cerca? Creo que ella tiene razón. ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Segura que no está por aquí? Mira a tu alrededor. En realidad nunca hubo un monstruo. Te mostraré. ¡Monstrito, detente! Sé que tienes miedo. Yo también lo tenía. Pero luego hallé el valor. Te mostraré. No hay nada que temer. ¡Divertocito! ¡Gruñocito! ¡El monstruo! Monstrito, cálmate. Vas a estar bien. Sí, todo está bien. Ten valor, monstruito. Mira. ¡Ah! ¡Eso no era un... es solo un árbol! ¡Ah! Yo siempre lo supe. ¡Claro! Por supuesto que sí. ¡Ahora! Disculpa, ¿los corazones de quién? ¿De la género nube? Exactamente. Y nos regresarás también la nave que tomaste. Está bien. Está bien. Oye, ahora que lo veo de cerca, esa cosa de arcoiris no se ve tan mal, Mapache. De hecho, creo que es genial. Gracias, monstruito. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Qué? ¿Yo? ¿De verdad? ¿Estás seguro de eso, Mapache? Sí, tiernosito. Seguro. Aquí tienes, monstruito. Es tuyo. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vamos, bestias! ¡Hora de irnos! Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde están las llaves? La clave es que debes tener pensamientos positivos. ¿O no funcionará? ¿Pensamientos positivos? ¿Es una broma? Monstrito, ¿alguna vez has tenido un pensamiento positivo? De hecho, armoniosita. Me encantó positivamente ser un pirata, Monstrito. ¡A volar! ¡Tranquilas, ¿sabes? ¡Ya cálmense! ¡Monstrito, bestias, tranquilos! ¡Oye, no basta! ¡No basta! ¡Monstrito! ¡Guau! ¡Estrellas brillantes! ¡Guau! Yo no quiero salir. ¿Y si Monstrito lo arruina? ¡Ah! ¡Monstrito no te molestará! Pero a mí sí. Yo iré si tú vas. Ok. Si no me dejas otra opción, lo haré. La lluvia. Poema. Las gotas de lluvia son como diamantes. Su sonido es divertido. La lluvia siempre nos empapa si salimos a jugar. Los perritos ladran y ladran y se mojan cuando salen a pasear. Mi perrito adora la lluvia y yo mucho más. ¡Ey! ¡Sí! ¿Por qué está lloviendo? Pero no está lloviendo aquí afuera. ¡Monstrito, detente! ¡Sí, basta! ¡Ay, eso fue desconsiderado, Monstrito! ¡Corran! ¡Oye, regresa aquí! ¡No! ¡Mejor no lo hagas! Ositos, ¿qué fue lo que dijo? Ella dijo que irían a hacerle una visita a Monstrito. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Tomen! ¡Mírenos aquí! ¡Éramos tan felices! ¡Pero esos primos tuvieron que venir a separarnos! Digo, yo sé que robarme a los corazones no fue lo más amoroso que he hecho, pero los quería todos para mí. ¡Y solo quería poder estar juntos otra vez, corazones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corazones! ¿Me extrañaron? ¡Claro que sí! ¡Por eso regresaron, ¿verdad? ¡Voy a tejer una bombanda sin fin! ¡Porque los amareas del infinito! ¡Y un collar de corazones para un amigo, pero me quedaré con él para mí solo! ¡Y una playera de me encantan los corazones, porque en verdad me encantan! ¡Y aquí entre nos los amo, corazones! ¿Me escucharon algo? ¡Nos animamos! ¿Nos animamos? ¡Animan! ¡No! ¡No! ¡No animen a mis corazones! ¡No! ¡No! ¡A mis... ¡corazones! Los corazones no le pertenecen a nadie, Monstrito. Deben estar en la generonube. ¡Vamos! ¡Tenga corazón! ¡Tenga corazón! ¡Wow! Mapache, tengo que decirlo. No hay mejor agarra-corazones que estos agarra-guantes. ¿Mapache? ¡Mapache! Por aquí, león. ¿Estás bien? No, en realidad no. ¡Qué complicada red hemos tejido cuando Mapache intenta haber sobresalido! No le quites sus corazones a Monstrito, o tus agarra-guantes jamás dejarán que te hayas ido. No lo escuches, Mapache. Te jalaremos muy fuerte en un santiamén. ¡Ja, ja! ¡Que tengan fuerte la próxima vez! Quiero decir suerte, ¿entendieron? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No otra vez! ¡Esperen por mí! ¡Los voy a encontrar!